Se han cumplido 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, a la presidencia de la República en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Casi un cuarto de siglo que ya cuenta esta historia tan tremenda que cambió el destino de México, hace patente y validez de que el discurso de Colosio era el de la realidad actual de México. Veo un México lleno de injusticias, veo un México donde la arrogancia de oficinas de gobierno hacen víctima al usuario mexicano. Veo también, decía, que jóvenes bajo un título con el brazo tenían nula oportunidad de un empleo y terminaban a veces de taxistas. Colosio decía que había que transformar el poder, que había que combatir la corrupción y acabar con ella. De hecho, gran parte de esos términos o de esos conceptos utilizó el presidente actual López Obrador para llegar a la presidencia de la República. De todo aquello solo queda un Mario Aburto que da clases en un penal de Tenosique, Tabasco, después de que estuvo en varios penales de alta seguridad. Tiene 40 años de condena, el asesino solitario, como lo fue Aburto.